Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien y que se les estén pasando genial el día de hoy. Hoy en un video tutorial en el cual les vamos a mostrar a cómo recuperar nuestra cuenta una vez eliminada antes de los 30 días. Bueno, ¿qué significa esto? Que si tú eliminaste tu cuenta y quieres volver a entrar antes de los 30 días hábiles que te dio para poder recuperarla, si pasas de 30 días ya no vas a poder recuperar tu cuenta, ¿sale? Si son menos de 30 días de la eliminación, sí vas a poder recuperar tu cuenta. Pero dirás, pero si yo llevaba 20 días, bueno, hay veces que dura 15 días, depende de los algoritmos, depende del sistema. Entonces nos vamos a ir aquí a donde tenemos el correo o el Facebook bloque eliminado, ¿sale? Y en mi caso es este, entonces dice, confirma tu identidad. Ahora, le vamos a dar a empezar, le vamos a dar a empezar y le vamos a dar, dice, ¿quieres seguir usando Facebook? Y luego le voy a poner, sí, quiero ir a Facebook. Tu cuenta está programada para eliminarse el 27 de enero, dice, si mi cuenta se puede eliminar el 27 de enero, pero yo le voy a dar a donde dice, sí, quiero ir a Facebook. Bueno, después de esto, cuando te sale la pantallita azul, das hacia atrás y vuelves a abrir otra vez la aplicación, le vas a abrir a donde está tu nombre y listo, ya está activada de nuevo tu cuenta, ¿sale? Ya está activada de nuevo tu cuenta, nos vamos a Messenger y notarás que en Messenger iniciará sesión otra vez y recuperaremos todo. Aquí le vamos a dar a continuar como el nombre que tú tienes ahí, aquí esto le vamos a dar a que no, porque no me gusta que esté vinculado esa opción con esta opción. Y después de eso, lo siguiente que vamos a hacer es de que vamos a ir al correo a ver si sí se recuperó nuestra cuenta de... Y listo, tú notas que aquí está el correo, el correo de reactivación de la cuenta, que es esta, dice, la cuenta Facebook asociada al correo electrónico fue reactivada por inicio y decisión reciente en la app de Android, ¿sale? Así de fácil es como podrás recuperar tu cuenta de Facebook una vez eliminada y recuperada, mejor dicho, reactivada en los últimos 30 días, ¿sale? Ya sabes, si te gustó el video, dale a like, comenta, comparte y suscríbete. Y si te suscribes, activa la campanita de notificaciones, así para cuando yo suba un video les notifique. También si les gustan los videojuegos, pues inscríbanse al canal de videojuegos que estará en la descripción del video.